La ordenanza es la misma, es la réplica que hemos decidido presentar. Tiene el objetivo de promover el acceso a la igualdad en los cargos selectivos, tanto en alternancia como en secuencialidad. Y nos pareció sumamente interesante responder también a la convocatoria de Marilín de poder plantearlo desde el departamento, tanto concejales y concejalas y estableciendo también un mensaje a la comunidad de lo importante que es la participación de la mujer en la vida pública. Esto tiene que trascender y va a trascender porque hay una iniciativa política y porque hay un proyecto político también. El país necesita de una evolución, de una ampliación de derechos. Y en la composición de una ley tienen que estar expresados todos los sectores. La ley tiene alcance general, tiene que estar un trabajador sentado en una banca. Tendrá que estar un profesional, tendrá que estar una mujer. Ahora estamos ante una etapa muy decisiva en la Argentina. Hay una pérdida de derechos y en esa pérdida de derechos la paridad de estar con la mujer codo a codo trabajando para revertir esa situación. Y bueno, esta iniciativa que se está teniendo es muy positiva. Y como Poder Legislativo nos debemos expresar. Por supuesto que hay que trabajar, hay que lograr los consensos. Que va a haber un debate abierto en cada uno de nuestros pueblos. Se va a producir, es natural. Porque se está modificando algo. Y estamos dispuestos a dar ese debate. Y es por eso que se coordinó de presentar en forma simultánea los cuatro consejos deliberantes, los proyectos. ¡Gracias!